He empezado un proyecto único a nivel hemisferio occidental de entregar ese libro a escuelas públicas cercadarias protegidas junto con un manual de actividades hecho por profesores aquí. Ya hoy en día 8000 escolares ya tienen acceso a esos libros en sus escuelas y estamos buscando apoyo con otras instituciones, con el presidente del gobierno para hacer otro tiraje. Este año para hacer lograr miles de copias de libros en las escuelas públicas porque hay que entrenar a una nueva generación y respetar la vida silvestre para que en el futuro hay guías profesionales que empiecen desde chiquitos. Y que los niños aprecien y después también que les saquen provecho a todo esto. Así que no, muchas gracias, Robert. Y vamos a seguirlos apoyando. Señor presidente.